Señores, buenas. Vamos a ver si grabamos las perdices, que las he visto por aquí cruzarse. Van corriendo por ahí, por el medio de la banca. Mirad, mirad cómo vuela. Mirad, 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 mirad. Mirad, mirad. Escuchad cómo se llaman una a otra. Mirad, mirad. 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 La veis por allí en medio Van corriendo, no sé si se apreciará en el móvil Por allí en medio van corriendo Mira, mira como corre No sé si se ve, porque estoy grabando por encima de la valla Bueno, eso que habéis escuchado Cantando Son pollos nuevos, perdizas nuevas de este año Están como medias perdizas Un poco más de medias perdizas ya Y como han salido algunas que han salido volando Como habéis visto para allá Las otras se han quedado aquí, de este lado, dentro de la valla Pues empiezan a cantar ¿Para qué canta? Para llamarse, para comunicarse entre ellas Como sea el bando El bando se ha partido En dos, pues ellas cantan Y a la misma vez Eso lo hacen para comunicarse entre ellas Y para juntarse otra vez en bando ¿Comprendéis? Todavía se oyen por ahí ¿Lo veis? Ahora mismo hasta que no se junte el bando otra vez De nuevo no paran de cantar Eso se llaman unas a otras Como ya os digo, para comunicarse Y para juntarse en bando de nuevo Bueno pues nada Como ya sabéis Pues voy a aprovechar para coger alguna perdolaga Para los pájaros, fijaros que mata Todo esto Que veis Es una sola mata Y así podéis arrancarla Que no llevo cuchillo Ahí está Fijaros Mirad que mata Con esta mata solamente Ya le he hecho a todos los pájaros ¿A que sí? ¿Ves? Mirad Verdolaga Lo mejor que le podemos echar a los pájaros Yo creo que junto con el brócoli Es la mejor verdura Y esta aún mejor Porque esto se ve que no lleva bono No lleva fungicida Herbicida Ni lleva nada Bueno Venga Pues me voy Ahí hay otra pera más pequeña Venga Hasta luego